Soy Noelia, bienvenidos una vez más a este canal y el día de hoy nos mudamos el día de la mudanza. Bueno, no es hoy, es mañana, pero voy a empezar a empacar desde hoy porque mañana no me quiero levantar temprano y entonces lo voy a hacer todo hoy, para mañana solo guardar lo último que me va a falta. Así que, pues nada, me voy a mudar a otro cuarto que aquí ya no estoy como tan cómoda y pues quiero cambiar de aires, así que tengo que guardar todo esto para ponerlo en la otra habitación en la que voy a estar el próximo semestre, así que, pronto voy a poner mi programa de televisión para que me acompañe, y pues empacaré. Bueno, tengo que elegir el outfit de mañana y del viernes. Para el viernes ya sé que me voy a poner, solo que está en el lavador. así que, ah, porque nada, me estoy dejando roto, así que tengo que esperar a que eso salga. Voy a hacer esta, con mi panza azul marino, nikes, porque me gusta mi vieja lo cómoda. Me voy a llevar este abrigo, por si no me da tanto frío, por si no me da tanto frío, y este, por si no me da tanto frío. ¿Qué goes? ¡Gracias! 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 No sé qué hacer O sea Ya Mis maletas Ya no va a haber espacio Literal El espacio Que en una de ellas Solo va a caber La ropa de cama Y la ropa que estoy Dejando en la lavadora Que esté en la lavadora Y ya Todo lo demás que tengo Que es lo de Ahí Arriba de mi closet Y lo que tengo de cocina O sea de que Y lo que tenga del baño No es tanto del baño Me dio un poquito Pero lo que tengo en el baño Todo eso Un amigo me va a prestar una caja Y pues ahí Voy a echar las cosas Para poderlo trasladar ¿No? Pero Me estresa Me estresa demasiado Todo esto de mudarme O sea si fuera de que mudarme Ya O sea de que puedo Porque ahorita solo lo voy a dejar En un closet No Voy a poder de que Ay si me mudo Y pues voy acomodando ¿No? Y se va a sacar Puedo reutilizar la caja O cosas así Para trasladar cosas No Todo lo tengo que dejar En un closet Metido Porque es cambio Semestre Entonces hasta el próximo semestre O sea en enero Ya podré este O sea como acomodar todo ¿No? Pero mientras tanto Es como que ¿Qué hago? ¿Qué tal? O sea ¿Qué pienso? ¿Qué tal que el closet No es tan grande como este? ¿Qué voy a hacer? Toda mi vida La tengo que meter en un closet Entonces Va a estar cabrón Pero bueno Eso como que No me estresa tanto Ahorita también Me estresa que estoy Haciendo mi maleta Para irme a mi ranchito Y pienso ¿Qué voy a ocupar? ¿Qué no voy a ocupar? ¿Qué me va a hacer falta? No quiero que me haga falta nada ¿Qué puedo comprar? ¿Qué me voy a poder comprar? Todas esas cosas Y ya no me cabe Solo llevo la carry on Y son 10 Y ya no me cabe nada Voy un mes O sea Ay no Que pánico Pero bueno Por hoy así Ya lo voy a dejar Mañana tengo que salir de aquí Como a las 5 De la tarde Entonces Me voy a levantar sin alarma Hasta que el cuerpo Quiere levantarse Voy a asearme Poderme a mi otro día de mañana Y guardar todo Absolutamente Todo Y ya pues Perdón Y ya Espero que sea hora de irme Ah Y pues Me voy a ir O sea Salgo de aquí Saco todo de aquí Chequen que esté todo En buenas condiciones Voy al otro cuarto Dejo todo Te pongo andado Y me voy Con mi amiga A su casa a dormir Y ya Ella en la mañana Me lleva al aeropuerto Así que ya Como que dice Mía es mi último día Ay aparte Se me olvida Que tengo que hacer Unas cosas en la uni Tengo que quitar algo De una pared De una exposición De arte Y tengo que mandar Un archivo A un compañero Y ya Ahora sí Oficialmente He podido Pero tengo que hacer Todo eso Antes de las 5 Pónganle que voy a tener Como 5 horas Que más tardar Me levanto a las 12 Así que Ese es el vlog Los veo Pues mañana Si ya voy Ya no pienso Ser No Hasta luego Es el vlog Es el vlog Y me voy a hacer Desayunar A bañarme Y saber Poder Like Oficial ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!